Hola, soy José Blesa y hoy vamos a hablar de un deporte quizá no tan conocido, pero sí para todos vosotros que sois amantes de las fuerzas como es la halterofilia, tenemos a Lidia Valentín que como ya sabéis pues el referente a nivel nacional y seguramente pues tendrá unos éxitos tremendos en Tokio, estamos preparando los Juegos Olímpicos, hemos empezado a preparar la temporada y estamos preparando ahora los Juegos Olímpicos y primero pues bueno, muchísimas gracias Lidia por estar con nosotros. A vosotros. Y bueno, la idea de, como ya sabéis, de todos estos vídeos que estamos haciendo es acercaros a vosotros, el deporte profesional, qué hace un deportista de fuerza que se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Creo que Lidia es un muy buen ejemplo porque, bueno, sabéis que hay muchos deportistas que quizá no han ganado grandísimos, han tenido grandísimo éxito a nivel deportivo y no cuidaban tan al detalle como podemos pensar, por ejemplo en lo nuestro, la alimentación, ¿no Lidia? ¿Cómo era tu alimentación o cómo ha cambiado, cómo hemos cambiado nosotros en esta preparación para estos Juegos Olímpicos con respecto a lo anterior a nivel la nutrición, la alimentación? Bueno, pues ha cambiado bastante, ahora tengo como una nutrición más consciente, siempre es verdad que me he alimentado muy bien, me ha gustado nutrirme más que comer por comer, sabía que al final tenía que desarrollar un gran papel tanto en competiciones como en entrenamientos y bueno, saber qué alimentos son los mejores o los que para mí eran mejores en ese momento y por la experiencia y todo el tiempo que llevaba entrenando, pues así, más o menos un poco también por sentido común, pero bueno, a la hora de trabajar con vosotros para mí ha sido pues como algo totalmente diferente, he descubierto muchas cosas y tanto a nivel de alimentación como suplementación y más ahora que he tenido que cambiar tanto de peso y que pensaba que era mucho más fácil y hemos visto que no es tan fácil subir de peso en tan poco tiempo, pero bueno, son aprendizajes que ahora de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, que para mí ha sido totalmente novedoso el cambio que he tenido que hacer, pues me ha ayudado muchísimo y bueno, estamos en el camino y estamos en la buena dirección. Claro, es que cuando hablamos de deportes de peso, no es lo mismo que cuando hablamos de otros deportes en el que el peso no influye tanto, como decimos, la composición corporal es lo importante y el peso no es un poco igual, si tengo que mejorar la masa muscular, en este caso no. Estamos hablando de un deporte de peso en el que además este año, como dice Lidia, pues hemos tenido ahí alguna cosilla complicada porque ha habido que subir muchísimo peso en muy poco tiempo. Entonces al principio eso es lo que al final el aprendizaje, cuando nosotros hablamos y Lidia me contó esto, decían, bueno, es que es muy fácil y decían, no, no es muy fácil, o sea, no es muy fácil coger tanto peso, pero lo hemos hecho. Hemos jugado con el agua, hemos jugado con la sal, hemos jugado con los hidratos de carbono, hemos hecho cargas que todos vosotros, seguro que lo conocéis, por los deportes, por el culturismo, por los deportes de fuerza, pero hemos tenido que tener cuidado porque podíamos caer en el riesgo de empezar a oxidar demasiado carbohidratos y empezar a perder peso, de por aumentar tanto la ingesta de comida, haber tenido cualquier problema estomacal, encima con viajes, encima con... Pero bueno, lo has conseguido. Ha salido bien. Ha salido bien. Clasificamos para Tokio. Sí, que es lo importante. Y luego, además, pues, en el tema, por ejemplo, de los suplementos, igual, ¿no? Es decir, muchas veces tú lo que nosotros hablábamos de tomar suplementos, pero tampoco sabíamos bien qué suplementos, por qué o qué cantidades, ¿no? Sí, realmente estaban como un poquito establecidos y parecía que cuantos más suplementos te tomabas, que si aminos, que si... Ciertas cosas que tú no sabías si realmente te mejoraba tanto el rendimiento, pero bueno, era como... Bueno, pues, para todos son más o menos lo mismo y ahora, pues, con vosotros sí que es verdad que lo tomo más dirigido hacia mi persona, todos los suplementos, y ahora, pues, es que apenas me tomo casi nada. Solamente los suplementos que realmente sé que me van a beneficiar y que me van a mejorar el rendimiento, porque al final es la clave, ¿no? Tomar ahí suplementos que al final ni te van ni te vienen. Pues, creo que ha sido como algo muy importante tomarme cuatro cosas, pero que sabemos que me mejora casi al 100%. Sí, además de eso, ahora mismo estábamos hablando de los estimulantes, que tenía ahí los suplementos y después, efectivamente, tomo esto o este pre-entreno o este estimulante ahora que o lo guardo para los momentos de entrenamiento intenso que realmente es cuando voy a aprovecharme de ese beneficio, porque tú un día normal, un día de entrenamiento, ¿cuántas horas puedo entrenar? Pues, por la mañana dos horas y por la tarde otras dos horas, pero sí que es verdad que el deporte ese también tiene como efectos placebo, es como me tomo el pre-entreno porque me lo tomé la sesión pasada y hice una sesión que flipas. Pues, quiero repetir eso. Y aunque a lo mejor puedas llegar a hacer la misma sesión sin ese pre-entreno, prefieres tomártelo porque te ha ido súper bien. O me voy a tomar estos aminoácidos porque es que he hecho una competición brutal, una preparación brutal, quiero seguir tomándome estos aminoácidos. Pero realmente, al final, a no ser que haya una persona que esté súper preparada y te diga, pero mira, al día, eso no funciona así, o es mejor que te tomes esto porque te estás sobrecargando. Entonces, cuando coges conciencia y dices, pues a lo mejor es verdad, pero sí que es verdad que el deportista utilizamos como ese efecto placebo para casi todo y si nos ha ido bien, queremos mantenerlo. Sí. De hecho, hemos tenido, hemos cambiado muchísimas cosas. También, incluso, por el dolor muscular, por esa agujeta o por esa fatiga, también estamos tomando, a lo mejor, algún antiinflamatorio porque pensábamos que eso nos ayuda a recuperar mejor y hemos visto que no. Y, de hecho, ahora, también, pues la recuperación está siendo mejor, haciendo todo con los alimentos que utilizamos, con los suplementos que utilizamos. Y es importantísimo hacer las cosas de forma individualizada, buscando el beneficio del suplemento, del alimento para, del alimento de esos que estábamos hablando antes, ¿no? Entrenan cuatro horas al día. Hemos dicho que los alimentos, además hemos trabajado un montón de eso, hemos dicho que los alimentos, bueno, es que este alimento es súper sano, pero a lo mejor hay alimentos que tenemos tenemos una idea de que son, no son muy saludables y a lo mejor para el deportista, para recuperar en tres sesiones, ostras, es que nos ayuda. Entonces, el contexto, por ejemplo, batido de chocolate, ¿no? Así que dice, bueno, pero José, ¿cómo me voy a tomar eso? Ostras, por lo mejor, cuando hemos tenido que aumentar tantísimo peso en tan poco tiempo, hemos comido alimentos que tú misma decías... No, 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 yo nunca me he comido eso, pero ¿cómo me voy a comer? Me voy a tomar un arroz con leche o un flan. Si es que yo, para mí el flan, tanto azúcar, no, 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 yo no quiero eso. Entonces, sí que es verdad que muchas veces tenemos cosas como muy establecidas, o inclusive con el sal, me acuerdo, que apenas tomaba sal y el cambio ese de tomar sal, porque es como, no es bueno el sal, ta, 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 te lo introducen tanto que realmente es bueno. Efectivamente, y es necesario para el deportista, y además para un deportista, que más ahora, por supuesto, como ya sabéis, ambientes calurosos, más importante todavía la hidratación, estar correctamente tanto hidratado como con el electrolito necesario para mantener ese correcto rendimiento, e intentar, intentar eso. Ir quitando esos mitos o esas ideas que tenemos preconcebidas de esto es malo o esto es bueno, en realidad depende del contexto, tanto el alimento como el suplemento, y que al final, si tenemos que hacer ajustes o tenemos que, no, cuando al final hemos tenido que, por ejemplo, en este caso, coger peso, o lo que normalmente suele pasar en los departes de peso, que es que hay que bajar peso, si vamos un poco a lo loco, pues no sabemos si esto me beneficia, no me beneficia, esto me ayuda, no me ayuda, y cuando lo vamos controlando, pues bueno, al final las cosas son un poco más fáciles, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que es importante tener gente súper preparada cerca para que al final te ayuden a sumar, porque todos somos, todos somos. Sí, bueno, pues vamos a preparar los Juegos Olímpicos de Tokio, que tengan toda la suerte del mundo, queda un mesecito, y muchísimas gracias a Lidia por querer enseñaros y explicaros un poquito más, o acercaros el deporte profesional a todos vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.